Me gusta hacer y hubo un momento en mi vida donde yo estaba estudiando en la universidad y todo y fue el de que, ¿sabes qué? Porque estás perdiendo un tiempo ahorita y ahora busqué qué es lo que más me gusta hacer en la vida y qué es el momento en el que se me hace feliz y se está en el escenario y por eso me dije, ¿sabes qué? Ya, voy a ser campeón. ¿Desde cuándo cantas el EP? Pues de toda la vida siempre me ha gustado, siempre en la familia, en la escuela, en todo, siempre buscaba cualquier oportunidad. Es el típico que más visitas decían, ah, no faltaba. Sí, sí, no faltaba. A ver, que está el equipo y bonito, ¿vale? Y ya después fue cuando dije, ¿sabes qué? Si es lo que más me gusta y es lo que más disfruto, pues voy a dedicarme a esto. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Una de mire, te puedo coger la mano. Aquí dice, ¿qué siente cuando sube el escenario y el EP? Siempre hay intervios, siempre. O sea, y más que nada, o sea, siempre me pasa que no estoy nervioso en todo el día y estoy viendo muy relajado, pero cuando estoy a un paso del tercer escenario, todos los nervios empiezan. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de subir? Pues, más que pensar, es como lo que siento, es como se me regula el estómago, no pienso en nada, sino como, a ver, tengo que concentrarme y ya salgo. Paso las primeras notas y ya, creo que no se te relaja. ¿Qué piensas en casa ya después? Fíjate la pregunta, Miriam. Hasta el silencio, ¿no te pones tenso el silencio? Sí. Dice, ¿cuántos años tenía cuando comenzaste a cantar? Tenía 18. Cuando empecé a buscar oportunidades para aplicar piedra y a meterme a clases de canto, porque yo sí cantaba, pero nunca había un favor de clases de canto. Y sí me di cuenta de que era necesario. Y, pues, más que nada, con una preparación. Ahora me he preparado a clases de canto, clases de baile, actuación, todo para poder tener como ciertas bases y poder también fundamentar toda mi carrera. Y, pues, así a los 18 años es el silencio. Muy bien. A ver. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Esto es la buena. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente y última pregunta para que estén bien pendientes ahí en redes sociales. Siguiente y última pregunta. ¿Qué les diría a sus seguidores acerca de los sueños que tiene de ser alguien en la vida? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Es muy importante que los sueños que tengas, si es lo que realmente quieres, trabajes por ellos, luches por ellos y ves lo mejor de ti para poder lograr ellos. No van a llegar solos, pero tampoco tienen que quedarse ahí en la vida. Pues, hasta aquí llegó la ronda de preguntas con Yeti, que van a hacer un gusto tenerte aquí sentadito, compadre. Y te esperamos nuevamente con ese video que ya está. Que no nos quiso decir. Exactamente. No nos quiso decir. Y ya está el video que ya les voy a poder enseñar. Tiene la actriz de duda.